Un indignante caso de intolerancia en las vías se presentó en la mañana del viernes 26 de agosto en Bogotá. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un conductor de un camión choca en reversa a un taxista y cuando éste se baja a negociar, termina por ser atropellado, sufriendo lesiones que terminaron por costarle la vida al taxista. Al conductor del camión no le importó pasar por encima de José Gabriel Morales, taxista de 61 años de edad, aun cuando el error fue suyo. El video muestra cómo huye de la escena del crimen siendo consciente que atropelló al taxista, razón por la que familiares y amigos piden que se haga justicia y se dé con el responsable del homicidio. El vehículo sufrió daños menores en la tapa del motor, algo que un latonero en Bogotá no cobraría más de 200 o 300 mil pesos por dicha reparación. El llamado es a que el conductor se responsabilice de sus actos y dé la cara por el crimen que cometió. ¡Gracias!